Este programa es presentado por Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil. Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA. Divino Play, gana, gana y gana con Divino Play. Le vamos dando la bienvenida a cada uno de esos amigos amantes a la NBA que hoy arrancará bien tempranito. 7 p.m. hora de Venezuela con dos enfrentamientos. Miami ante Cleveland, nos está gustando la baja notación en 202.5 con una probabilidad de 89%. Y Pacer ante el equipo de Detroit, donde Pacer se ve bastante grande. Hoy un equipo de Indiana bien plantado enfrentando a un equipo de Detroit que lleva algunas bajas interesantes. 7 exactamente, menos 9.5 en la línea. Nos está gustando estas dos selecciones para comenzar allí con buen pie. Yo me gusteo la para todos ustedes. Hoy estaremos culminando a las 10 p.m. con tres enfrentamientos. Ya estaremos hablando qué nos gusta allí, cuáles son las selecciones, las predicciones para que usted tenga a la mano lo mejor. De lo mejor para la NBA hoy día, 20 de marzo de este año 2024, donde estará jugando a las 7 y 30. El equipo de Sacramento enfrentando a Toronto. Sacramento se ve bastante grande. Toronto va prácticamente con medio equipo. Auxin, te bajas de auténtico peso. Jugadores titulares que hoy no tendrán allí en acción y eso lo estará aprovechando Sacramento, que si va completo. ¿Ok? Malik Mon, Fop y compañía. Nos está gustando Rulain a mitad de partido, regalando 5.5 o 6 puntos allí. Con una probabilidad de 84%. Los invito a que le den me gusta a los amigos que nos sintonizan a través de YouTube y pendiente para que se lleven más regalos. La guía en digital, más información gratuita. Métase con los enlaces que están aquí abajito. Enlace directo Tenegram, enlace directo WhatsApp. No me escriba a mí, no me llame a mí para que yo lo meta. Usted mismo lo puede hacer en este preciso momento a través de YouTube. También suscríbase a nuestro canal, botón rojo aquí abajo con letra blanca que dice suscribirme. Milwaukee entre el equipo de Boston. Nos gusta la alta anotación. Va a ser un juego con mucho ritmo ofensivo, mucha potencia ofensiva. Y son dos de los mejores equipos anotadores de la liga. 7 y 30 arranca este juego. 2-24. Con una probabilidad de 92%. Toda esta información está llegando bajo el patrocinio exclusivo como siempre, como todos los días. Desde Diminoplay.com Donde usted depositando 20 verdecitos. Y con jugada mínima con ese mismo monto. Usted estará participando por grandes premios. Que lo estaremos notificando por acá. El día 26 de marzo. Señores, menos de una semana. Para que usted sea ganador en ese gran sorteo, grandes premios, grandes regalos que le tiene la gente. De www.diminoplay.com Pero como usted hace para participar. Regístrese aquí. Divinoplay.com Con este código que le vamos dejando por acá. Promocionando. Usted puede hacer su pago. A través de Cell, Pagomóvil, YappenX. Bueno, todas las plataformas digitales. Para que usted se entritinga. Se divierta jugando allí. Carreras americanas, nacionales. Segue su parlay. Y por supuesto también tienen los casinos allí. Virtuales y en vivo. Con mesitas de black. Ya no desaproveche la oportunidad de jugar. Cobrar, ganar, disfrutar. Celebrar a lo grande. Con la gente de Divinoplay.com Junto con. Proseguimos con la información del día de hoy. Utah Jazz ante el equipo de Oklahoma. No estarán jugando Rudy Gugger. Se espera que hayan otras bajas importantes en esta organización. Sale de Superfavorito. Oklahoma menos 15 en la línea. A mí me gusta la baja. En el día de hoy en 2.30 y medio. Con probabilidad de 86%. Y vamos de lleno con los tres últimos encuentros de hoy. Día martes. Bueno, hoy no es martes. Día miércoles. Tren 20 de marzo. Donde vamos a estar culminando con tres grandes pronósticos. Señores, sobre todo. La jugada que están bañando. Hoy nos está gustando el equipo. O la alta del juego de Clipper y Portland. Que juegan a las 10 pm. 2.16. Probabilidad de 82%. También nos está gustando Golden State. Menos 10 puntos. Debe estar ganando y cubriendo líneas. Sin ningún tipo de contratiempo. Y la jugada que están bañando. Señores, Phoenix Sun. Run line a mitad de partido. Menos 4 y medio en la línea. Estará jugando en casa. 10 pm. Enfrente a Filadelfia. Ya ellos se enfrentaron. Yo no voy a echar un cuento bien sabroso. De eso que les gusta a la gente. Ya ellos se enfrentaron. En una primera oportunidad. En el mes de noviembre. Ganó el equipo de Filadelfia. De local. Ese día ganó. Con comodidad. En el equipo de Filadelfia. Y fíjense que ese día. Yo en el me hizo 26 puntos. Siendo el máximo anotador. De su equipo. Hoy no juega yo en el me. Está en duda. Tobias Harris. No juega Covington. Y hay otra baja por ahí. Interesante. También por parte del equipo. Merton. Por parte de este equipo. De Filadelfia. Y ese día. Por el equipo de Phoenix Zone. No jugó. Ni Bradley Bill. Y no jugó Deming Booker. Para que se den cuenta allí. De este análisis. Que hemos hecho a profundidad. Hoy si van a estar jugando. Kevin Durant. Nurky. Bradley Bill. Y Deming Booker. Cuatro piezas. De los cinco titulares. Que tiene este equipo. Y para mí. Debe ser un auténtico. Bueno. Paseo de salud. Que va a estar metiendo Phoenix. En el día de hoy. Y nos está gustando. Rulain a mitad del partido. Como la jugada. Que están. Bañando. Cortesía. De este servidor. Yo mismo. Tío. La no sé qué. Por fuera de nuestro plan. VIP. Más. Cinco. Ocho. Cuatro. Doce. Siete. Seis. Cuatro. Cero. Nueve. Sesenta y tres. Yo me despido. Mucho. Pero mucho éxito. Ayer indicábamos. Unas informaciones. De nuestro VIP. Todas fallaron. Cuando ganamos. Lo decimos. Y cuando fallamos. También. Hoy vamos por todo. Lo alto. Con todos los hierros. Con buena. Orientación. Me despido. Yo mismo. Tío. Hola. Para todos ustedes. Muchas bendiciones. Y como siempre. Muchísimo éxito. Este programa llegó bajo el patrocinio de Grupo VIP de Yosmin Mustiola. Porque ganar ahora es más fácil. Miparley.com. La web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA. Divino Play. Gana, gana y gana con Divino Play. Fijá. 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 MiGO. Fijá. ¡Gracias!